Inició pintura de parques. El trabajo por contribuir a una ciudad más bonita no se detiene. Es por ello que el GAT Macará, a más de la siembra de plantas en los parques de la ciudad, actualmente inició la pintura en los mismos, empezando desde el Parque de la Madre en el barrio Velasco Ibarra. Así lo destacó el director del GIMAS, quien habló de la planificación establecida para lograr este objetivo. Al final hizo un llamado a la comunidad para que todos cuidemos nuestros espacios verdes por el ornato y orden de una ciudad diferente y progresista que todos anhelamos. Estamos trabajando en la pintada de los parques, en este momento el Parque de la Madre y así vamos avanzando en el altar patrio, Parque Otamendi, Parque Amazonas, Parque Infantil y tratar de cubrir al 100% todas las áreas verdes. Un llamado a toda la gente macareña de esta tierra linda que de una vez que estemos ya bien pintaditos los parques, cuidemos, porque eso es de nosotras.